Bueno, pues si usted tiene un árbol de Navidad, este, como el de nosotros, que cumple con las tendencias de moda, que está todo en dorado, que está maravilloso, pues en buena hora. Pero si usted tiene de pronto esos adornos que le van sobrando de los años pasados, pues no importa. Lo importante es que su espíritu navideño jamás, jamás termine y que siempre esté, pues, listo para celebrar esta época junto a toda su familia. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en la Atarazana, por ejemplo, al norte de la ciudad de Guayaquil, está a punto de ser inaugurado el Centro de Desarrollo de Habilidades y Rehabilitación Física, denominado Valientes. Allí se brindará atención gratuita y por ello nuestra compañera Andrea Camacho se encuentra desde este punto de la ciudad para darnos los detalles y también un recorrido al mismo tiempo. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. Buenos días compañeros y amigos televidentes, un gusto saludarlos nuevamente. Y las buenas noticias se comparten y acá en la Atarazana, en el norte de la ciudad, ya está casi listo el Centro de Desarrollo de Habilidades Valientes. Este es un centro municipal que empezó su construcción hace meses atrás y justamente nosotros se lo mostramos cuando estaba en construcción. Y ahora ya es casi una realidad, acá se brindará rehabilitación gratuita a personas y niños con discapacidad. Primero quiero conocer acerca del avance de la obra y estoy aquí con el economista encargado. Buenos días, coménteme, ¿cuál es el avance que tiene la obra en este momento? Bueno, actualmente estamos ultimando ya detalles para su inauguración. Estamos casi en un 95%, estamos dando ya básicamente acabados y limpieza para que entre inmediatamente en funcionamiento, la alcaldesa lo inaugure y este edificio entre en funcionamiento a dar los beneficios gratuitos a todas las personas, adultos, jóvenes, niños con discapacidad. Al finalizar la obra, ¿con qué infraestructura contará? Si me comenta un poquito. Bueno, este edificio es un edificio completamente renovado, tiene consultorios, salas de terapia, tiene una sala o auditorio para que asistan todas las personas a charlas. Consta de una rampa interna justamente para personas que no tengan problemas con accesibilidad. La actualidad tiene un ascensor, un ascensor con capacidad de sillas, de camillas y en la parte alta también hay consultorios, hay un gran auditorio y algo especial de este edificio para cuestiones de riesgos, tiene en la parte externa una escalera de evacuación, no una escalera, una rampa de evacuación justamente para que puedan también por cualquier eventualidad accesar sillas de ruedas, camillas, etc. Así es, porque justamente esto de aquí es un edificio inclusivo y acá también está mi querida Jimenita Gilbert, que ella será la encargada de acá, de este centro y que me va a comentar cuáles serán las actividades que se van a desarrollar aquí para el beneficio de las personas con discapacidad. Claro que sí amiga, más de mil niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad van a poder beneficiarse de esta infraestructura en donde vamos a poder dar todo tipo de terapias, desde estimulación temprana, es decir, desde los más chiquititos, terapia sensorial, desarrollo motrísico, pedagogía, terapia de lenguaje, ocupacional y además vamos a tener un área de desarrollo artístico para complementar las terapias. Tendremos canto, danza, danza incluso para silla de ruedas, tendremos teclado, batería, teatro, pintura, escultura y justamente estamos viendo algunos de los elementos que ya estamos trayendo. Porque ya están equipándolo. Ya estamos equipándolo y nuestro equipo de terapeutas, nuestro equipo profesional está listo y emocionado y hay mucha expectativa entre las mamás. Jimenita, si una madre de familia que nos está viendo en este momento, una persona que quiera acceder a los servicios, ¿ya podría ponerse en contacto con ustedes justamente para cuando ya se inaugure ser parte de este centro? Claro que sí, amiga, inclusiónsocialgie.com, inclusiónsocialgie de Guayaquil.com, podrían mandarnos su solicitud, contarnos los datos de su niño, de su niña, de ese joven que necesita tener terapias y nosotros enseguida los podemos inscribir. ¿Y esto será gratuito para todos? Completamente gratuito, esto es un servicio de nuestra ciudad, de nuestra alcaldesa, la doctora Cintia Viteri, porque nuestra visión es poder darle las herramientas para que ellos puedan ser incluidos. Muchísimas gracias Jimena y bueno, es muy importante que también se conozcan que en las redes sociales justamente de la Dirección de Inclusión Social del municipio de Guayaquil, podrán conocer ya cuándo será inaugurada completamente esta obra, que lo que busca es beneficiar a la ciudad y nosotros también vamos a traerles los detalles cuando ya sea oficialmente inaugurada. Compañeros, ahora vamos a continuar con ustedes en estudio.